la moto, la moto, la moto, la moto, levantala la moto weon, apúrate la moto ah, ahí está la iglesia, oye, ahí está la iglesia, vamos, vamos ah, eh, ah ah, ah ah ¡Apúrate la moto! ¡Apúrate! 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.